La alarma antiaérea suena en toda Ucrania y es que el ejército ruso ha realizado bombardeos en varias ciudades del país. Esta es la primera vez que la capital ucraniana es bombardeada desde el pasado mes de junio. Según el asesor jefe del Ministerio del Interior, al menos ocho personas han muerto y otras 24 están heridas tras el primer bombardeo en Kiev. El ejército ucraniano ha informado de que Rusia ha lanzado 75 misiles, de los cuales 41 han sido derribados por las defensas antiaéreas. Además, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha informado de que parte de los bombardeos rusos están dirigidos contra las infraestructuras energéticas de Ucrania mediante el uso de drones iraníes. Los medios ucranianos también informan de varias explosiones por misiles en la ciudad de Dnipro, así como de ataques contra Yitomir, cerca de Kiev, Melnitsky, al este en la orilla del río Puk y Ternopil, cerca del río Seret. Este bombardeo por todo el país surge después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, responsabilizara a Ucrania y calificara de acto terrorista la explosión en el puente de Crimea. El sábado pasado, la fuerte explosión de un camión causó el incendio de siete tanques de combustible de un tren y dañó parte del puente que une Rusia con la península ocupada desde 2014. El jefe del Comité de Investigación ruso asegura que ya han establecido la ruta del camión, por lo que sospecha que equipos especiales de Ucrania actuaron con la ayuda de ciudadanos rusos y otros países. Esta ofensiva también se produce en medio del avance de Ucrania, que ha reconquistado grandes terrenos tanto en el sur como en el noroeste del país.